Y sigue sonorizando la mañana Frank Sinatra, seguramente ya lo ven acá. Vamos a darle una vuelta de tuerca al Día del Niño y la Niña y pensar en regalos distintos, innovadores y innovadores en la gastronomía. Y por ejemplo, lo que ven acá forma parte precisamente de la apuesta. Nosotros, generalmente los jueves y viernes, la pauta como cambia en nuestras rondas de entrevistas. Y un ejemplo es esto. Nos acompaña Solange Kruch Rojas, fundadora de Desayunos con Toque Mi Corazón. Y lo que están viendo son regalos que ya se están masificando para el domingo, el Día del Niño y la Niña. Solange, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta edición a MDTV Unodicias. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes. Somos Con Todo Mi Corazón, Desayunos a Domicilio Premium y Catering en Concepción y en las comunas aledañas. Oye, hablando de un tema bien importante para entrar ya en materia. Lamentablemente tenemos altos índices de obesidad infantil. ¿Y usted es consciente de ese tema? Es que están trabajando con sus productos del azúcar. Sí, sí. Trabajamos, bueno, la mayor parte y todo lo que podemos lo trabajamos endulzado con stevia natural. Tampoco ocupamos la stevia en gotitas, sino que es la stevia que es 100% stevia. Y trabajamos con productos bajos en grasa como la leche semida descremada y otros. El jamón de pavo, esos productos más o menos son los que trabajamos. Por ejemplo, en el tema del yogur, ocupamos yogur sin azúcar, endulzado con stevia y natural. Vamos viendo, vamos mostrando también a la gente. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué significan términos de trabajo? Y lo otro, ¿las entregas para el fin de semana ya están tan listas? ¿Cómo pueden contactarlos? ¿A qué hora van a comenzar? Bueno, esta es nuestra propuesta especial del Día del Niño y la Niña. Está preparado con mucho cariño y con muchísimos detalles. Comenzamos las entregas de las 7 de la mañana. Tenemos un rango entre las 7 y las 10 y media más o menos para entregar, para llegar a la hora del desayuno. Y todavía nos quedan cupos, poquitos, pero nos quedan, así que se tienen que contactar con nosotros a través de Instagram o a nuestro teléfono, más 569-714-21850. También nos encuentran en Facebook, con todo mi corazón. Ahí estamos viendo el Instagram, ¿verdad? El director me apunta, Carlos Aguilera, estamos viendo. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la bandeja de aquí abajo. ¿Qué vemos? ¿Qué está viendo la gente en su casa, en sus lugares de trabajo, en el tránsito de un punto al otro? Porque esta es otra versión muy distinta de esta. ¿Qué tiene en particular que estamos viendo? Bueno, la bandejita de abajo trae un jugo natural. Tiene una cajita, la cual trae cuatro cuchuflíes bañados en chocolate y un alfajor también artesanal. Todo esto es producto artesanal. Una granola natural con semillas, frutos secos, yogur natural endulzado con stevia, un sándwich en pan de molde, jamón de pavo y queso, un muffin y una pequeña porción de marshmallow de colores para darle un toque en este día del niño y la niña. Además, las personas pueden incluir un mensaje personalizado para su niño especial. Pero les quería contar algo especial de este desayuno que, como les contaba en nuestra propuesta especial, porque no solo es el desayuno en sí que trae esta torta de cuchuflíes que tiene toppings de quinoa inflada y otras cosas, este sándwich que es súper grande, gordito, pero también saludable con pan de masa madre, sino que trae esto que es confección nuestra a mano. La idea de todos nuestros productos es el enfoque rústico, ¿cierto? Todo trabajado a mano. ¿Podemos ir? ¿Cómo estamos a la cámara a dos? Sí, aquí, bueno, este es un juego que trae nuestro desayuno del día del niño y la niña, confeccionado a mano, como les decía, y es el clásico juego del gato. Ah, ya, te entiendo. Sí. Juego que hace regularmente nuestro camarógrafo Manuel Flores. A ese se dedica durante el día. Bueno, aquí adentro los niños y niñas se van a encontrar con una sorpresa de los marshmallow, pero trae la otra parte del juego, voy a sacar algunos para que lo puedan ver, y que es didáctico, entonces los niños y niñas van a poder jugar y van a poder interactuar con su papá, su mamá, con sus hermanos y poder así no solamente disfrutar de un rico desayuno, sino que también potenciar sus habilidades y concentrarse. La felicidad. Sí, pasar un rico momento. ¿Cómo surge esto precisamente? ¿Cómo ustedes innovan precisamente en esto? ¿De dónde se nace la idea primaria? Yo creo que es a base de nuestras mismas necesidades. O sea, uno piensa y dice, bueno, ¿qué me gustaría a mí que me regalara? ¿Qué me gustaría que mis niños recibieran? Que no solo sea algo tan simple, que fuera algo más profundo. Y en base a eso, bueno, también yo soy educadora de párvulos de profesión, así que también muchas de estas propuestas vienen desde esa esencia. ¿Cuáles son las proyecciones a partir de esto? ¿Hacia dónde apuntan ustedes? Pensando, por ejemplo, en el público infantil. Bueno, nos apuntamos hacia llegar a niños y niñas que quieran tener una sorpresa en este día, hacia familias que quieran entregar una sorpresa distinta, novedosa, porque, por ejemplo, ¿a quién no le llama la atención esto? Que es una manzana bañada en chocolate. O sea, una propuesta para entregar a los niños y niñas una alimentación saludable, pero diferente. Queremos llegar a esas familias, como decía, que quieren una propuesta distinta para sorprender y para llegar a algo más allá, que es a lo profundo de nuestro corazón, a través de algo que está preparado con mucho cariño, con mucha dedicación, con ese mensaje especial que va a llegar a ese niño y niña. Y como pueden ver, esto lleva mucho tiempo de preparación. Cada desayuno dura entre una hora, una hora y media, y a veces dos horas de preparación por desayuno. ¿Por desayuno? Por desayuno, porque esto está lleno de detalles, si ustedes lo pueden ver. Y no solo eso, sino que también le enseñamos a nuestros niños y niñas a reciclar, compostar y reutilizar, porque nuestro enfoque de desayunos tiene una mirada ecológica. Y por eso es que todo lo que utilizamos, estos materiales, por ejemplo, son todos compostables. Las botellas las pueden reutilizar, al igual que la bandeja. Y todos los utensilios que hay, las telas las pueden volver a utilizar para otro producto, las cintas, todo lo que hay aquí se puede reutilizar, compostar o reciclar. ¿Cuál ha sido la respuesta y cuál es el mes más fuerte? Bueno, la respuesta ha sido sumamente positiva. Ya hemos tenido una crecida súper rápido y la gente confía mucho en nosotros y lo cual les agradecemos un montón porque ha sido muy bonito. La fecha más fuerte, sin lugar a dudas, es el Día de la Madre. Es donde más pedidos recibimos y bueno, también el Día del Papá, el Día de San Valentín, el Día del Niño y la Niña, pero el Día de la Madre es el día más, más fuerte de todos. Bien, vamos a repetir nuevamente el Instagram. Hay mucha gente que ya está interesada. Darnos nuevamente la dirección. Ahí estamos viendo algunas imágenes de apoyo, precisamente, de tu Instagram para que la gente se pueda contactar con ustedes. Pensando, por ejemplo, ahora, se viene inmediatamente el Día del Niño y Niña. Quedan poquitos cubos, pero quedan para que la gente se anote y también proyectando los demás meses y días del año. Sí, sí. Ahí está toda la información donde nos pueden encontrar, se pueden contactar con nosotros. Ahí también hay enlaces que los envían directo a nuestro WhatsApp, así que podemos comunicarnos. Nos gusta hablar con la gente, comunicarnos directamente para que así tengamos algo fluido. Y también es súper importante que a veces hay niños y niñas que tienen necesidades especiales o hay algo que no les gusta, ¿cierto? Y también tenemos clientes que nos han solicitado, por ejemplo, un cambio en la leche, que no sea leche chocolatada, a lo mejor leche blanca o algún cambio en el sándwich. Y para esos casos también nosotros estamos súper abiertos a poder ayudarlos. Lo importante es que llegue esta sorpresa y que sea algo que les guste a todos los niños y niñas. Bien. Solange, gracias por estar con nosotros y mostrarnos esta alternativa distinta de regalo para el Día de la Niña y del Niño este fin de semana. Invitada más adelante, obviamente, para acompañarnos en nuestros distintos programos. Estamos trabajando fuertemente la innovación, los emprendimientos en el matinal, en los programas de la tarde, en el multiverso, en el conéctate y así. Así que repito las gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nosotros felices de volver a estar acá en TVU y traerles nuestra propuesta y que se acerquen a nosotros, nos conozcan. Estamos ahí dispuestos para todo, con todo mi corazón. Bien, perfecto. Gracias. Repito las gracias. Gracias.